¿Te animás a atajarme un penal? Sí, pero vos te animás a patearlo? Sí Bueno, dale, vamos Hecho Señoras y señores, en un instante, el show de los penales Es el honor de fútbol por dos el que está en juego No, voy a patear uno, uno o dos Uno o dos, te pateo el primero, te pateo el primero Te pateo tres No, vamos a patear Qué fácil, no quedas de que se gare Bueno, cómo la acusaba Ya pateas afuera, me parece ¿Te parece? Mirá, cada tío vas a patear No, poné acá, poné acá Dos pasos De distancia entre la pelota ¡Ah! ¡Gol de ganó! ¡Gol de fútbol por dos! El primero de los tres Bueno Avísenle a Caballero, ¿eh? Perdóname, ¿te vas a adelantar como el otro día? No, no, un El otro día te miraste los pies No fue, no me quise adelantar ¿Por qué? No quisiste adelantar No, no, lo que pasa es que uno toma la red y puede hacer el movimiento y puede estar adelante un poquitito Pero no es que... Y mirá, te lo pides Mirá, me lo pides ¡Ay, qué pena! Uno y vale Bien pateado, ¿no? Uno y vale Bien pateado, ¿no? Un pateo muy suave y muy anunciado Campagnolo se adelantó El penal de Cristian Garofalo Para atajar Campagnolo Y da el disparo Es el último Hay cierto nerviosismo, ¿verdad? Bueno, este... ¿Qué tal vez será? No, no, no Piso me tiene que quedar parado en el medio para dar la red ¿No? Fue mejor pateado los tres, me parece Bueno, en todo caso, todavía te doy la revancha Así que...